Música Música Mejor que pesa toda mi locura Mi piel tan linda y suave Y una rosa Formaré, formaré madrugada y me gustan verás Que no caes del ojo, muy poquito a poco Te quisiera ver, te quisiera ver en la boca Más no puede ser, que te pueda querer con la sea loca Te quisiera llevar, tu lejano luna, que no te puedas feliz Más no siento, pues no puede ser así Porque es un sueño, por la noche te tengo aquí Yo lo que te des, yo lo que te abrazo, estoy loco por ti Yo lo que es un sueño, por la noche te tengo aquí No es malo, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, estás aquí Te quisiera rezar, te quisiera rezar en la boca Más no puede ser, que te pueda querer con la sea loca Te quisiera llevar, a un lejano luna, que no te puedas feliz Más no siento, pues no puede ser así Porque es un sueño, por la noche te tengo aquí Yo lo que te des, yo lo que te abrazo, estoy loco por ti Porque es un sueño, por la noche te tengo aquí Pero todo es cierto, ya no te tengo, ya no estás aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!